Mi día a día se resume, pues antes de las 10 por ejemplo tengo que tener a lo mejor algún ejercimento hecho, ya sea el de carrera a pie, el de bici o el de gimnasio, ahora mismo que estoy nadando pues alguno de ellos también, a mediodía, bueno después de las 10 trabajo hasta la una y media, entre la una y media y las cuatro más o menos el tiempo que tengo para hacer la otra disciplina, luego por la tarde vuelvo a trabajar de nuevo hasta de cinco ocho y media y a última hora del día, después del trabajo pues hago la última la última sesión. En el 2013 fue el primer campeonato de España que tuve en el grupo de edad lógicamente, tengo un primer puesto en el grupo de edad de 2024, Eduard Longcross en un campeonato de España, en el 2014 fui al mundial en Pontevedra y en mi grupo de edad tercero también, la 20-24, el décimo puesto en el campeonato de España Eduard Longcross y en el 2015 un 27 puesto en el europeo. Mi nombre es Rubén Velázquez Castro, las pruebas que quieras o no vayan cogiendo un poco más de prestigio, eso a nivel de medios se ha visto realmente que son bastante vistas. Existen diferencias en el tratamiento que los medios de comunicación hacen en cuanto a la información deportiva, de esta manera nos encontramos las portadas y telediarios ocupadas mayoritariamente con lo referido al fútbol, mientras que los deportes conocidos como minoritarios apenas tienen cabida, pero ¿qué está considerado como deporte minoritario? Se puede tener en cuenta desde dos puntos de vista, uno desde el punto de vista de las licencias, desde el punto de vista de las licencias se puede considerar deporte minoritario todo lo que no es fútbol. Esto es una visión un poco relativa porque, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto antes del Maratón de Valencia, que fue la semana pasada, pues es una prueba en la que participan 17.000 personas, hay un seguimiento no solamente del propio participante sino de la familia, de todos los conocidos de estas participantes y tal, entonces, si eso se considera minoritario, minoritario yo creo que no es. Según el Consejo Superior de Deportes, el pasado año se contabilizaron alrededor de 943.000 licencias en el fútbol. A pesar de ello, la suma de otros deportes, como el baloncesto, el golf y la escalada, superan esta cifra. Sin embargo, para Paredero existe otra definición. El otro aspecto es en cuanto a audiencia televisiva. En cuanto a audiencia televisiva se puede considerar deporte minoritario todo aquello que baja la curva de audiencia. También en este aspecto el fútbol es el único deporte mayoritario, que todos los demás son minoritarios. Para mí un deporte minoritario es aquel que se propone en los medios de comunicación que sea así. Según esta explicación, deportes como el atletismo, el balonmano o el fútbol sala estarían considerados como minoritarios, aunque hay quienes no opinan lo mismo. Para mi opinión, el judo minoritario no es. Que no interese promocionarlo ya es otra cosa, pero minoritario no. Últimamente sí. Sí que es verdad que con el paso del tiempo el balonmano se ha ido conociendo menos. La crisis que ha afectado a España en los últimos años también ha hecho en media los deportes. Por esta razón, muchos deportistas profesionales han tenido que compaginar su vida deportiva con un trabajo para poder subsistir. Pero es verdad que luego económicamente lo que recibimos es uno de los que debería ser. Eso hace que al final todas tengamos un mundo laboral paralelo a ello. Hace 10, 15 años una jugadora de la división de honor podía más o menos vivir del balonmano. Hoy en día es difícil. En España sabemos cómo son los deportes y todo lo que se salga del fútbol y de un poquito el baloncesto son deportes en los que no puedes vivir de esto. Tal y como han declarado varios entrevistados, metafóricamente la situación se asemeja con una pescadilla que se muerde la cola. Los deportes necesitan salir los medios para hacerse visibles, pero si no se les presta la oportunidad seguirán siendo minoritarios y por lo tanto no interesarán a las grandes empresas de comunicación. Para considerar si un deporte es rentable o no en televisión tenemos que diferenciar entre medios de comunicación privados y medios de comunicación públicos. Para mí los públicos tienen que dedicarse por igual a todos los deportes. Los privados tienen que dedicarse solo a los que le dan audiencia y en consecuencia rentabilidad. Para eso está teledeporte y de hecho larga vida teledeporte porque sin ellos no existiría ese servicio público en el cual Televisión Española asume que debe perder dinero para dar una feria de contenidos, en este caso deportivos, que tienen que llegar a todo el mundo. Algunos medios públicos autonómicos están empezando a apostar por la retransmisión de deportes minoritarios, aunque les exigen un esfuerzo económico que muchos no pueden asumir. Lamentablemente para los deportes minoritarios su cabida en los bloques de empresas privadas es mínimo. ¿Qué están haciendo los deportes minoritarios para aparecer? Patrocinar espacios. Simplemente con ese gesto de patrocinio se están ganando un espacio que no tendrían de otro medio porque no son rentables ni desde el punto de vista de la audiencia ni desde el punto de vista de la publicidad. Algunos deportistas se ven incluso obligados a aprovechar su momento deportivo para poder llegar a otros escenarios y favorecer el trato con otras marcas. Como es el caso del saltador de trampolí Javier Nillana en Mira quien salta, el gimnasta, gimnasio de Fer en Splash o el más reciente, el piragüiste y campeón olímpico Saúl Cravioto y su victoria en Masterchef. Es lógico que ellos sean demandados en otros aspectos para promocionar marcas, trabajar con otras empresas porque son personas que desde el mundo deportivo y mediático interesan a estas marcas. Los deportistas en cambio cuestionan la supuesta profesionalidad que los medios de comunicación tendrían. Opinan que preocuparse antes por el beneficio económico que por la realidad que existe es poco ético. Yo creo que hay una línea entre tu profesionalidad como lo que has estudiado y ya el venderte. Pero es que al final esto es cuestión de educación, al final la televisión tiene una influencia muy grande en la sociedad, nos manipulan para lo bueno y para lo malo. Yo creo que el periodista tiene que reflejar una realidad, que eso es su trabajo, sacar la verdad. Yo lo entiendo así como un periodista. Depende de la importancia que ellos nos quieran dar. Ellos son los que son capaces de introducirnos a la sociedad o no. Es así. Existe una relación directamente proporcional entre la difusión con la que este tipo de deportes cuentan los medios de comunicación, sobre todo en televisión, y el número de licencias que tienen. Son muchos los deportistas que reclaman una mayor difusión por ser importantes para visibilizarse. Los medios son fundamentales y que los clubes apuesten por hacer una información actualizada, porque se vuelquen en las redes sociales, porque pasen sus notas de prensa, cuiden a los medios. Es un poco recíproco. Necesitamos a los medios y para ello también hay que ser muy pesados. Por lo menos que nos den la oportunidad de enseñarles lo que hacemos, lo que entrenamos y lo que somos capaces de enseñar. Pero desde luego si ellos no hacen también un trabajo de marca, de apoyo al deporte, al deporte femenino por ejemplo, pues al final va a ser muy difícil que seamos rentables de ninguna de las maneras. Si no nos sacan no existimos muchas veces. ¿Por qué vemos ahora a niños jugar al badminton? Porque nos ponen a Carolina Marina en la tele. ¿Por qué vemos a niños que patinan? Porque nos ponen a Javier Fernández. Entonces animémonos a poner un poco más de polideportivo en la televisión y a lo mejor conseguimos dentro de unos años, no que esté a la altura, porque el fútbol es el deporte rey y lleva muchísimo tiempo dentro de nuestra, pero sí un poco para conseguir esa equiparación. ¿Qué es lo que depara el futuro? Son muchos los que esperan que la situación cambie y que los deportes minoritarios pasen a tener una mayor acogida en los medios de comunicación. Yo también tengo esa esperanza y lo creo. Además se ha abierto una veda con distintos medios digitales que utilizan sus portadas para llevar el foco a otro lado. Y es muy interesante. Yo soy positivo y espero que de 10 a 15 años la sociedad sea capaz de darse cuenta que pese a que nos guste mucho el fútbol, hay otras cosas que están muy bien también. No obstante, siempre quedarán deportistas que antepongan los valores del deporte a todas estas circunstancias que dificultan su día a día. El dinero es algo material y yo creo que lo que me llevo no me lo quita nadie. Creo que al final es un camino más hacia tu felicidad personal y tu satisfacción personal. A mí me ha ayudado mucho a formar mi personalidad, a crecer, para convertirme en lo que hoy soy, a tener ciertos valores y creo que eso no hay nada que lo pague. Si todos no ponen su granito de arena en cuanto a que de una vez se retransmitan todas esas pruebas o se les dé un poquito más de agua al deporte, pues seguirá todo igual. Esperemos que cambie. Yo creo que sí. Vamos a decir que sí. Seamos positivos. Gracias. 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 Gracias.